Al equipo que nos graba ya con el argumento final de Manuel Hernández Borbolla. Manuel, ahorita lo platicábamos ya con Ramiro, pero el narco gobierno precisamente antes sí era de habladas. Había una serie de vestigios e investigaciones con todo el rigor periodístico que lo planteaban así. Hoy, con este juicio de Genaro García Luna, con las declaraciones que hace ahí, nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos, que es representado por la fiscalía, se demuestra que sí hubo un narcogobierno, ya no es una quimera. También, otra de las situaciones que se decían de habladas y que nunca se plantearon, es eso de la prensa mexicana corrupta, del chayoterismo, algo que siempre han defendido ellos en los medios corporativos, pero pues que es ni siquiera un secreto de voz, algo que es claro para todos los mexicanos. Ahí sí tengo que incluirlos a todos, ¿no? Yo no conozco a algún mexicano que me diga, no, sí, lo que plantean ahí en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Reforma, es la ley. Pues no, no existe eso en México. Danos, por favor, tu visión sobre esta exhibidota que le ponen a los medios de comunicación corporativos, y, bueno, a los medios en general, la fiscalía, en el caso de Genaro García Luna, insistiendo en eso, la fiscalía representa al gobierno de los Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos diciendo que sí hubo un narcogobierno y que la prensa mexicana es corrupta. Sí, yo creo que dentro de lo positivo del juicio, pues es precisamente esta exhibida, los medios de comunicación, ¿no? Fue muy chistoso en el caso del Universal cómo se estaban tratando de vacunar un día antes, diciendo que los dichos al aire no representaban nada, y pum, al día siguiente sale el ex tesorero de Humberto Moreira mostrando cuatro facturas de cómo Genaro García Luna le inyectó 25 millones de pesos mensuales al Universal para tratarle de lavar la imagen a través de campañas que nunca se realizaron. Entonces, de alguna manera, los medios de comunicación que ahora defienden con tanto ahínco, y los comunicadores que defienden con tanto ahínco, con tanta vemencia a Genaro García Luna, pues son cómplices de que México se haya convertido en una fosa clandestina, y deberían de también dar la cara y comparecer ante, no sé si ante la justicia como tal, pero desde luego que la quemada y la exhibida pública, pues no se las van a quitar fácilmente, ¿no? Yo por eso, aunque digo, sé que desde luego habría riesgos en caso de que se extraditara García Luna para acá y se le juzgaran tribunales mexicanos, por supuesto que habría mucho riesgo de que quedara en libertad de impune, pues por todas las influencias que tiene dentro de la maquinaria del Poder Judicial, pero creo que precisamente por esa misma razón sería benéfico, pues el grado de presión política que habría contra los aparatos de justicia en México exhibir a los mismos tribunales mexicanos, a los jueces corruptos, a los medios de comunicación, porque creo que los cargos que le han imputado en Estados Unidos se han quedado muy cortos para el tamaño de la red de corrupción, el daño que hicieron, y desde luego también yo creo que de alguna manera están pactando el silencio de García Luna, porque también hay altos funcionarios de Estados Unidos involucrados, no es casualidad que al inicio del juicio García Luna exhibiera sus fotos al lado de Hillary Clinton, de Barack Obama, de Eric Holder, responsable de la operación Rápido y Furioso, es decir, hay una trama todavía mucho más profunda de lo que apenas estamos percibiendo, en México podría haber la posibilidad de que por lo menos salieran a la luz algunas de estas líneas, todo lo que tiene que ver con la privatización de las cárceles, que ya ha sido denunciado en las mañaneras, es decir, la cola que todavía tiene Genaro García Luna, gigantesca, o sea, el dinero que era inyectado a García Luna venía de varios frentes, realmente este tipo de casos dan la pauta para que en México se reescriba la historia, es decir, a estas alturas es imposible que Felipe Calderón no haya sabido de qué es lo que estaba pasando, porque no nada más son los testimonios de los narcotraficantes, como se nos ha hecho o se nos quiere hacer creer desde los grandes medios corporativos, hay libros, el de Paco Cruz, Anabel Hernández, el de Jesús Lemus, hay muchos testimonios que van más allá de los simples dichos, están ahí los documentos que entregó el general Tomás Ángeles de Jaguare a Felipe Calderón, y por el cual fue perseguido precisamente por este régimen de narcoestado, comandado por Felipe Calderón y sus secuaces, entonces de alguna manera es gigantesca la maraña de corrupción en el que García Luna es apenas una pieza más, una pieza importante, medular por supuesto, pero que esta red de corrupción abarca todavía mucho más, si nos pusiéramos a mapear uno por uno de todos los personajes que están involucrados en esta red, no acabaríamos, y creo que a México le hace falta como ese maxiproceso todavía que nos permita dimensionar de manera adecuada lo que fue este doloroso proceso de la guerra contra el narcotráfico, que convirtió a México en una fosa clandestina, con una crisis de desaparecidos, de asesinatos, de la cual todavía no nos reponemos y vamos a tardar todavía un rato, en el mejor de los casos, en salir de ella, entonces el daño que hizo esta gente no puede quedar impune y desde luego el gran pendiente del juicio y lo que muchos esperábamos o teníamos cierta esperanza en que pudiera pasar era pues el señalamiento directo contra Felipe Calderón, que ese todavía sigue pendiente, o sea porque no puede ser que el jefe de toda esta mafia criminal se la pase tuiteando desde la comodidad del extranjero, viajando en Indonesia, en España, ahí pitorreándose de todo el daño que hizo, sin que vaya a comparecer ante la justicia, yo creo que ese es todavía uno de los grandes pendientes que queda y por eso a mí me gustaría, no sé qué tanto vaya a ser posible, la verdad lo dudo, que todavía le jalen más la cola de rata a García Luna para ir a dar hasta allá. No, y la verdad es que por mucho que lo plantemos de esa forma, que ni siquiera encerrando a García Luna en esta prisión de máxima seguridad por el resto de su vida, se van a acabar los problemas en México, México ya está seguro, que es el caso muy básico que yo planteo en el comparativo con los cómics, no porque metamos al Guasón, al Joker, a Arkham, ya Ciudad Gótica, ya se quitó de criminales, pues no, pues ahí sigue en el resto de los otros grandes supervillanos, pero sí da un mensaje, como mencionas tú, Manuel, es un mensaje muy muy fuerte, de que al menos hubo un poco de justicia y algunos de los responsables están enfrentando las consecuencias. Y pues me parece que, como siempre hemos tenido una plática fantástica aquí en Sin Censura, en esta mesa, yo les agradezco, queridos compañeros, les ofrezco disculpas una vez más por habernos conectado tan tarde, pero pues la nota es la nota. Por favor, Manuel, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Hola, sí, pues estamos ahí en Manuel Hernández Borbolla, periodista en Facebook, igual en YouTube, estamos haciendo transmisión los lunes y estamos también de tiempo completo ahí en el Twitter, arroba Manuel H. Borbolla, para abordar este y otros temas también de interés geopolítico y a nivel internacional. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Ramiro, y gracias a la audiencia de Sin Censura. Ahí lo tiene usted, el periodista y también corresponsal de RT en México. Querido Ramiro, pues también, por favor, compártenos tus redes sociales aquí en Sin Censura. Muy bien, sí, pues arroba Ramiro Atondo, arroba Chairo Ilustrado, estamos haciendo la vendimia de los libros en paquete, ya saben, los que quieran comprar libros en paquete, Pequeño Chairo Ilustrado, Los Rituales, Cartas Unfacho y Hojas en Ruta, pues ahí los tenemos en Twitter para los que gusten. Ese José Tlali, pues ya van a llegar más libros, esa es la edición de lujo, de a tres pavos de la línea, mi primer libro, el único que tengo, este, que tengo traducido en inglés, México para extranjeros, todos esos libros están en Amazon, para los que gusten, y pues también tenemos unas camisetas conmemorativas, de algunos, de algunos de los libros, que vamos a estar vendiendo, sobre todo para Estados Unidos, para los que gusten ponerse en contacto, ahí les digo, cuál es el catálogo, son las únicas camisetas que se hicieron de estos libros, y son para una buena causa, así que pues las estaremos vendiendo, sobre todo en Estados Unidos, porque ya las mandamos para allá, entonces pues ya saben, este, pues ahí nos vemos, más tarde estaremos en, tengo otros datos oficial, con el vampiro y con Pati Barba, pues estaremos en el programa hablando, de algunos otros temas, y pues sí, pues ya acabo de subir un programa, que hicimos, junto con Miguel Martín, al aire con Miguel Martín, está en mi canal, de YouTube, donde hablamos de las coordenadas históricas de la 4T, un libro de uno de los más grandes intelectuales, que tiene la 4T, que se llama Alejandro Rosado, para los que gusten darse una vuelta, y pues ya saben, aquí andamos, echándole fregadazos, porque eso se trata, porque hay que, hay que llegar, como dice Vicente, hasta donde los chayoteros no se atreven, porque la verdad, es un trabajo que tenemos que hacer de todos los días, mi querido Toño. Y contra viento y marea, aquí estamos con mucho gusto, para llevarle a usted, la verdad, con justicia, querido Ramiro, querido Manuel, muchas gracias, como siempre, ándale, a mí me sale como el de queñanietas y todo, ahora no anda vestido el Che Guevara, este, me faltó la boina, pero soy, no anda con Michael, como fotógrafo de Michael Torra, ¿no? Así es, así es, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, al queridísimo analista político, escritor, Ramiro Padilla Tondo, y el también querido periodista, Manuel Hernández Borbolla. Y le pido al equipo que por favor nos grave, para primero ofrecerle discurso.